Señoras y señores, los hermanos Arroyo, el amigo Rolando, el amigo Beto, segunda generación, quiero mandar el saludo al amigo Floriberto Arroyo, originarios allá de Arroyo Grande, Guerrero, sí señor, donde hoy tengo este equipo extraordinario. Viene la primera onda, se llama Julio Álvarez, un hombre de fila, el serpáculo de Jalisco, sí señor, en esta primera jugada, el toro se llama, mis amigos, únicamente tres de caballo que son, únicamente cinco años, se llama Juego Privado, donde hoy, compadrito, ahí está, vamos a vivir esa jugada, señoras y señores, y les decía, ojalá, antes que nada, quiero darles la felicidad. A mí, de Texas y de toda la Unión Americana, yo le debo un agradecimiento a un señor grande del Caribeo, reconocido en todos los Estados Unidos y más allá, amigo Chava Cornejo, quisiera poner aproximadamente cuatro años. ¡Venga, chavilla, chavilla! ¡Venga, chavilla! ¡Venga, chavilla, chavilla! ¡Pro regarded siempre, pero perdono mucho más allá,ts son por ustedes y más allá, influence a un señor grande del Caribeo, ¡Venga, chavilla! La piedra que no es casa, muchachos, venga la soja, venga la soja, si quieren, ahí está bien, sí, señoras y señores, para que se decrete la piedra, que se pagó la historia y la soja, venga 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 ¡Aquí está saliendo vuelo privado en sus lobos patroa de Jalisco! ¡Soltando ambas manos, aguantando ahorita, apriendo al muchacho! ¡Esto se aplaude el público! ¡Sí, señor! ¡Y esto no! ¡Una escuela presada, es igual a su madre! ¡Y este todo extraordinario de los hermanos Arroyo, es el vuelo privado! ¡Apriéndela que no es casada, muchachos! ¡Venguelazo! ¡Venguelazo! ¡Orofín! ¡A la primera plaza, bueno, de Tarmarelos! ¡Ahí me dijo, vengo! ¿Por qué no decirlo que ya por allá estuvieron en Chicago, en Nueva York? ¡Si venga el aplauso a mi público, de todos ustedes, en mi participación es mi equipo! La Galería de hermanos Arroyo, Pátulo de Jalisco, y su amigo y servidor, el Querreque, allá de Huantaca, de Huantacaneo, Michoacán, ¡ámenos compañeros!